En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada y nace un nuevo día. Es lunes 3 de mayo del año de gracia de 2021. Mi nombre es José Francisco Díaz Salado. Estoy en Murcia, en el sureste español. Este es el programa 4.490 de La Voz Silenciosa en su décimo tercer año de emisión. Cada día de lunes a domingo te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. De esa forma, intercambiamos una hora de nuestro tiempo. El corazón de una madre es un abismo en el fondo del cual siempre hay un perdón. No lo digo yo, lo dijo Onoé de Balzac, escritor francés. Relatos, cuentos, comentarios. De todos se puede aprender siempre. Siempre. Momento comentario de La Voz Silenciosa. El manual del guerrero de la luz de Paulo Coelho, página 59. La raíz latina de la palabra responsabilidad desvela su significado, capacidad de responder, de reaccionar. Un guerrero responsable ha sido capaz de observar y de entrenarse. Incluso ha sido capaz de ser irresponsable. A veces se dejó llevar por una situación y ni respondió ni reaccionó. Un guerrero responsable no es el que coloca sobre sus hombros el peso del mundo, sino aquel que aprendió a luchar contra los desafíos del momento. Y tú ya sabes, toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos, lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. Un mundo sin cultura es un mundo improductivo. Por eso, cada día y en este momento de La Voz Silenciosa, añadimos una nueva palabra a nuestro diccionario particular, bien para aprenderla o para recordarla. Definición de cabizbajo, de la web definición.de Lo primero para poder conocer el significado del término cabizbajo es descubrir su origen etimológico. En este caso, es una palabra que se ha conformado a partir de la suma de dos palabras de origen latino. Cabeza, que deriva del latín vulgar capitia, que a su vez procede de caput, y bajo, procede del adjetivo basus. El adjetivo cabizbajo se emplea para calificar a un individuo que se encuentra muy preocupado, triste o angustiado. El término se vincula a la postura que adoptan las personas en este tipo de situaciones con la cabeza agacha. Por ejemplo, ¿qué te anda pasando? Hace varios días que te noto cabizbajo. O este ejemplo, el muchacho cabizbajo reconoció que no había aprobado el examen. O este otro, cuando me despidieron estuve un tiempo cabizbajo, pero luego comprendí que debía recuperarme para conseguir un nuevo empleo. Un sujeto puede estar cabizbajo por múltiples motivos. Supongamos que a un hombre no le alcanza el dinero para afrontar sus obligaciones económicas. Esta preocupación lo lleva a estar cabizbajo ya que no sabe cómo hacer para resolver el problema. Una mujer que discute con su hijo también puede permanecer un tiempo cabizbaja, cuestionándose si actuó correctamente. Debido al amor que siente por su descendiente, la existencia del conflicto le genera congoja. Un futbolista cuyo equipo sufre una dura derrota, un alcalde que debe renunciar a su cargo por una crisis social, un niño que se entera que sus padres van a divorciarse, una médica que no logra salvar a un paciente y un abogado que pierde un caso importante son otros individuos que pueden estar cabizbajos. Cuando una persona se encuentra cabizbaja por una de las causas citadas o por cualquier otra, es importante que ponga de su parte para acabar con esa tristeza y ver las cosas con positividad. Sí, para volver a recuperar la alegría. Entre los trucos que se puede llevar a cabo se encuentran algunos como estos. Comer algo dulce como chocolate, porque se considera que aumenta la segregación de la hormona de la felicidad. Escuchar música animada que guste. Leer frases positivas es otra manera de dejar de estar cabizbajo. Quedar con un ser querido con el que poder hablar o sencillamente con el que salir a dar un paseo o tomar algo. Ver una película o una serie de televisión que sea divertida y que haga reír a carcajadas. Realizar algo de ejercicio también es una buena manera de conseguir mejorar el estado de ánimo. También, y esta la agrego yo, que te toque la lotería o que te paguen más o conseguir un empleo, también se quita el estado del cabizbajo. Además de todo lo expuesto, se establece que la persona que se encuentra cabizbaja debe evitar las bebidas excitantes. Tiene que llevar adelante una alimentación sana y equilibrada. Es importante que practique ejercicios de relajación, como algunos del yoga, y que introduzca en su dieta avena. Como no tenga para comer, si va a estarse. Cuando una persona se recupera de un mal momento, suele decirse que levantó la cabeza. Esta frase se puede vincular al hecho de que ya no está más cabizbaja. La recuperación incluso puede advertirse a nivel físico si el sujeto deje de permanecer con la cabeza inclinada hacia abajo. Y yo lo siento, pero tengo que agregar que todo esto sí que viene muy bien. Pero si no tienes para comer, la cabeza se te va a ir hasta los pies. Y si no tienes para apagar tu alquiler, la luz o lo que sea, también vas a levantar cabeza haciendo yoga. Ja, ja. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. En mis paseos diarios por los senderos y caminos de los poetas y los poemas, encuentro estos versos que cada día comparto con todos vosotros. Momento poema de la voz silenciosa. Caricia, Caricia, perdón, de Gabriela Mistral Madre, madre, tú me besas, pero yo te beso más. Y el enjambre de mis besos no te deja ni mirar. Si la abeja se entra al lirio, no se siente su aletear. Cuando escondes a tu hijito, ni se le oye respirar. Yo te miro. Yo te miro sin cansarme de mirar. Y qué lindo niño veo a tus ojos asomar. El estanque copia todo lo que tú mirando estás. Pero tú, en las niñas, tienes a tu hijo y nada más. Los ojitos que me diste me los tengo que gastar en seguirte por los valles, por el cielo y por el mar. Día de la madre, amigo mío. Día de la madre, José. La palabra más hermosa que existe. Madre, mamá, mami. Hoy pasamos un buen día. En familia. Hacía un año que no nos juntábamos a comer juntos. Perdona, José, 15 meses. Exacto. Desde la Navidad pasada, no. Desde la anterior. Uf, es cierto. Cómo pasa el tiempo. Pero hoy lo hemos disfrutado. En paz y armonía. No hay nada mejor. Así que vamos, amigo. Que nos esperan nuestros jacarandás. Vamos a rematar la faena. Día 3 de mayo de 1997. Porque un día como hoy, pero en años anteriores ocurrieron todas estas cosas. Son las efemérides de la web hechoshistóricos.es. En 1997 comienza en Nueva York un singular torneo de ajedrez entre el superordenador de IBM Deep Blue y el campeón del mundo de la especialidad Garry Kasparov. Kasparov, considerado el mejor jugador de todos los tiempos, que acabará con la derrota humana por 2-5 a 3-5 el día 11. Nunca, con anterioridad a este torneo, Kasparov había perdido un encuentro profesional. En el Reino Unido, Margaret Thatcher, líder del partido conservador británico, es elegida primer ministro y se convierte en la primera mujer en Europa que ocupa este puesto. 1968. En la plaza de la Sorbona, París, Francia, se reúne un grupo de estudiantes para escuchar las comparecencias de Convendit y sus compañeros. A las 4 de la tarde la universidad estará rodeada por la policía que detendrá, en contra de lo pactado, a varios estudiantes. Esto originará numerosas manifestaciones espontáneas. Ha comenzado el mayo del 68. 1949. Desde White Sun, Estados Unidos, se lanza el primer cohete Viking 1 que logra una altitud de 80,5 kilómetros. 12 cohetes más de este tipo despegarán hasta 1955, recopilando datos de gran utilidad para la carrera espacial que está en sus comienzos. 1947. Entra en vigor la constitución japonesa de la posguerra, redactada por americanos y con leves correcciones japonesas, que despoja de poder al emperador Iohito, convirtiéndolo en una figura meramente simbólica. En su articulado, también recoge el sufragio universal, una declaración de derechos, abole la nobleza y prohíbe a Japón declarar y combatir en otra guerra. 1814. Napoleón llega a su exilio forzado a la isla de Elba, acordado en el Tratado de Fontainebleau, tras abdicar el pasado 11 de abril bajo presión de sus mariscales y sufrir la humillación de mantener su título de emperador, pero restringido a la pequeña isla de Elba. 11 meses más tarde, abandonará la isla para iniciar el período llamado de los Cien Días, que culminará con su derrota definitiva en la Batalla de Waterloo, Bélgica, 18 de junio de 1815, frente a las tropas británicas dirigidas por el duque de Wellington y el ejército prusiano de Von Blucher. 1524. Cristóbal de Olid, conquistador español, desembarca en las costas de lo que hoy es Honduras, en un lugar cercano a Puerto Caballos, en el que funda una villa a la que llama Triunfo de la Cruz, erigiéndose en Caudillo de la región. Hernán Cortés, al enterarse de su traición, enviará contraer una expedición al mando de su primo Francisco de las Casas. Morirá decapitado. 1494. Durante su segundo viaje que zarpó de Cádiz, España, el 25 de septiembre de 1493, Cristóbal Colón descubre la isla de Jamaica, a la que llama Santiago. Atraca en una bahía a la que bautiza Santa Gloria por lo espectacular de la vista del lugar. Este será el principio del exterminio de la población local, Arawaks y Caribes, debido a las enfermedades que llegan con los españoles, ante una población indígena que carece de defensas inmunológicas. Mediante el Tratado de Madrid de 1670, firmado por el Reino de Inglaterra y España, Inglaterra tomará el control formal de Jamaica e Islas Caimán. El Santoral, Nuestra Señora de Araceli, Felipe y Santiago el Menor, Jacobo, Iago, Alejandro I, Etelvino, Ebencio, Teódulo, Elpidio, Hermógenes, Timoteo, Maura, Diodoro, Violeta, Emilia, Amelia. Hoy se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Efemérides de Nacimientos, 1919, nace en Nueva York, Estados Unidos. El cantautor y activista americano Peter Seeger desempeñará un papel fundamental en el estudio y mantenimiento de la tradición y la música popular y será una fuente de inspiración para jóvenes artistas del pop de la década de 1960 como Bob Dylan. 1896, en la ciudad rusa de Kiev, ahora perteneciente a Ucrania, nace la que será política y primera ministra israelí Golda Meir. Será primera ministra de Israel entre 1969 y 1974, año en que dimitirá por un escándalo sobre la falta de preparación militar de las tropas israelíes durante la guerra del Yom Kippur de 1973. 1469, en la ciudad de Florencia, actual Italia, nace Nicolás Maquiavelo, político, cuyos escritos sobre habilidad política, amorales pero influyentes, convertirán su nombre en sinónimo de astucia y doblez. Entre sus obras destacará El príncipe, inspirada en la figura de César Borgia, donde retratará al mandatario ideal capaz de lograr la unidad de Italia a través de la imposición de la razón de Estado como base de la política. Efemérides de Obituarios, 1997. Fallece en la ciudad de Murcia, España, Narciso Yepes, guitarrista clásico español, considerado uno de los más grandes virtuosos de este instrumento de todos los tiempos. 1616, por el calendario gregoriano que nos regimos en la actualidad, fallece en Inglaterra el cisne de Avon William Shakespeare, dramaturgo y poeta inglés, autor de conocidas obras de gran éxito, que comunican un profundo conocimiento de la naturaleza humana, considerado el más importante autor en su país. Para el calendario juliano vigente en el país y en la época, sin embargo, su muerte ha sido el 23 de abril de 1616. De la mano del libro de los hechos insólitos de Gregorio Odoval, vamos a ir descubriendo cosas sorprendentes. Muy, muy, pero que muy sorprendentes. Extravagancias y locuras. Guglielmo Marconi, 1877-1937, inventor del telégrafo, trabajó durante bastante tiempo en un aparato que, según él, le permitiría recibir y grabar voces del pasado. Su máxima ilusión era grabar las últimas palabras de Cristo en la cruz. La vida de la emperatriz francesa y esposa de Napoleón Bonaparte, Josefina, 1763-1814, nacida en la isla de la Martinica como Joseph Stacher de la Payerie y posteriormente Josephine Vaughané, tras un primer matrimonio que quedó roto al morir su marido bajo la guillotina revolucionaria, 1794, fue famosa por los gastos suntuarios con que se regalaba. Una de sus aficiones preferidas eran los animales. A poco de que su marido se instalase en el trono imperial, Josefina comenzó a introducir en palacio una colección de perros y pájaros exóticos. Por ejemplo, a un solo pajarero, Renault le compró en 1807 una partida de pájaros valorada en 7.312 francos, gastando una cifra superior a los 30.000 en los tres años siguientes. También era aficionada a las plantas raras, por lo que de todo el mundo comenzaron a llegar a palacio toda clase de plantas y árboles exóticos. Se dice que por su iniciativa se plantaron en Francia por primera vez eucaliptos, catalpas, camellias, dalias, mirtos, geranios, mimosas, cactus y unas 150 variedades nuevas de rosales. Pero su gran placer y su mayor gasto eran los vestidos. Por ejemplo, en un solo año compró 20 chales de cachemira, 73 corsés, 70 pares de medias de seda, 780 de guantes y 520 de zapatos. En 1809 tenía en su guarda ropa 676 vestidos nuevos, 252 sombreros y multitud de cintas, flores de tela, plumas, tules y otros adornos y complementos. Parece un hecho comprobado que Luis XIV de Francia, 1638-1715, el llamado rey Sol, solo se bañó dos veces en su vida y en todo caso siempre bajo prescripción facultativa. Otra de sus costumbres era la de conceder a audiencia sentado en el retrete real. No obstante, era una persona refinada según los cánones de la época. Por ejemplo, escribía versos, al parecer muy malos, y fue un admirador del ballet, hasta el punto de que él mismo bailó en más de 30 que al fin compuso Jean-Baptiste de Lully, su compositor de cámara. Por ejemplo, desempeñó el papel de rey Sol en el ballet de la Nuit, representado en 1653. Los 43 cuadros de la obra duraron de forma simbólica 12 horas y el rey apareció en la cuarta y última parte, bailando desde las 3 de la madrugada hasta el amanecer. En aquella ocasión, Luis, con 15 años de edad, iba vestido con un traje masculino de falda festoneada corta y tocado de plumas adornado con el sol y sus rayos. En los ballets representados durante su reinado, Luis interpretó otros grandes papeles, por ejemplo, Apolo, Neptuno y Júpiter. Su última aparición data de 1669. Complementariamente, Luis XIV, quizás por influjo de su esposa, la española María Teresa, también tocaba la guitarra y al parecer con cierta maestría, tras ser instruido por el profesor español Roberto de Viseo, que compuso para su alumno algunas piezas publicadas en 1686. Poco después de que fuera aprobada con éxito en 1887 la primera silla eléctrica de la historia, los fabricantes recibieron un pedido de tres unidades del Negus de Abyssinia, Etiopía, Benelix II, 1844-1913. Cumplido el encargo, el emperador Abyssinio, comprometido con un programa de modernización de su país, no pudo llegar a estrenarlas por la sencilla razón de que Abyssinia no contaba por entonces con energía eléctrica. El emperador, una vez superado el enfado con sus asesores, utilizó aquellas sillas como tronos imperiales. En otra ocasión se cuenta que Benelix dudaba de la posible solidez de un futuro puente, cuya maqueta le presentaban para su aprobación. El monarca, tratando de demostrar su opinión, se acercó a la maqueta y la golpeó con el puño causando el natural estropicio en el modelo, lo que a sus ojos demostraba la falta de solidez del futuro puente. Sus consejeros, ya escarmentados, prepararon un segundo modelo, esta vez con sólida madera. Benelix inmediatamente intentó aplastarlo de nuevo y como no pudo, aprobó el proyecto. El audiolibro sirve para facilitar el acceso a un texto a aquellos que no pueden leerlo. Es la definición que da a la RAE. Plutonia de Vladivir Obruchev Capítulo 43º La batalla contra las hormigas Cuando sus compañeros se marcharon, Maskeyev y Gromeco se pusieron a pescar en la desembocadura del río, con tan buen éxito que, al cabo de una hora, uno de ellos tuvo que dedicarse a limpiar los peces y ponerlos a secar en unas cuerdas tendidas a este efecto. Mientras Maskeyev continuaba la pesca, el botánico recorrió el lindero del bosque recogiendo plantas y descubrió una palmera de azúcar que quiso aprovechar. La derribaron entre los dos, la tajaron a todo lo largo y extrajeron la médula comestible extendiéndola luego sobre unas mantas para que se secase. Terminada esta labor, pusieron a la lumbre un caldero con sopa de pescado y se sentaron a tratar de lo que podían hacer después del almuerzo. Irnos muy lejos no podemos, observó Gromeco, sobre todo porque no hay manera de dejar el pescado bajo la guardia de general. Naturalmente, aprobó Maskeyev, por muy fiel que sea, no creo que resistiera a la tentación de hartarse de pescado seco que le recordase su patria. Entonces, vamos a seguir pescando y haremos una buena provisión para nosotros y para el perro. ¿Quién sabe si encontraremos pronto un sitio donde abunden tanto los peces? Porque le confieso que esta carne de reptil no me gusta. La como con aprensión, procurando pensar que es esturión y no un pariente de las ranas y los lagartos. En este momento empezaba a hervir la sopa y Gromeco se dirigió hacia las mantas en busca de un poco de pulpa de palmera que añadirle. Mire usted hacia el oeste, citó Maskeyev, que se había quedado junto a la hoguera detrás de la tienda. Maskeyev fue corriendo a la playa. Del oeste llegaban siguiendo la orilla del mar unos monstruos cuyos flancos rayados los hacían reconocer fácilmente por brontosaurios. Avanzaban lentamente, arrancando las hojas tiernas de las cimas de las palmeras y los lechos y deteniéndose a veces junto a algún árbol que les parecía más sabroso. —¿Qué haríamos a su entender? —preguntó Gromeco. —Sabemos que estos monstruos son miedosos y no nos atacarán los primeros, pero si les dejamos acercarse nos van a aplastar y a pisotear el pescado y la tienda. —Habrá que disparar —dijo Maskeyev, primero con perdigones y, si no ha resultado, con bala explosiva. Echáronse las escopetas a la cara, apuntaron a los monstruos y cuatro disparos repercutieron sordamente sobre la orilla. Este ruido inesperado y los perdigones que les cayeron encima espantaron a los animales. Pero en vez de dar media vuelta, los pesados colosos se lanzaron al agua y echaron a correr a lo largo de la orilla, a escasa distancia del campamento, levantando olas y surtidores de salpicuaduras. En unos instantes, los desdichados cazadores quedaron empapados de pies a cabeza, mientras trataban de retener la barca para que no se la llevaran los remolinos. Una ola derribó la pértiga que sujetaba la cuerda con el pescado puesto a secar y otra empapó la manta donde estaba la pulpa de palmera. La cuerda de los peces cayó a la arena y la pulpa de palmera se mojó. —¡Malditos sean! juró Maskeyev sacudiéndose después de la ducha. Por fin han conseguido hacernos una jugarreta. —¡Ah, ya tenemos en qué entretenernos! le consoló Gromeco. No sabíamos qué hacer después del almuerzo y nos han dado trabajo. Tendremos que volver a limpiar todo el pescado y lavar la pulpa en el río antes de ponerla de nuevo a secar. Pero antes tendremos que empezar por secarnos nosotros. Y entre tanto, la sopa ha debido consumirse toda. Después de describir un secicírculo por el agua, los prontosaurios volvieron a salir a la orilla más al este de la sempocadura del río y siguieron corriendo por la playa. Se conoce que también ellos han recibido lo suyo. No hay más que ver el paso que llevan. Los perdigones les han pegado en todo el hocico. Exultaba Maskeyev desnudándose delante de la tienda mientras Gromeco quitaba del fuego el caldero de la sopa. Después de colgar su ropa para que se secara y de volver a colocar la pértiga con la cuerda como estaba, los viajeros se pusieron a comer en el traje de hada. Generalmente que desde por la mañana se estaba hartando de cabezas y despojos de pescado, tendióse en la arena y se quedaron traspuestos. Ni él ni los hombres, ocupados de su almuerzo, vieron que desembocaban del bosque cerca de la tienda seis hormigas una tras otra. Se detuvieron, examinaron los contornos y volvieron a ocultarse silenciosamente entre la maleza. Terminada la comida, Maskeyev y Gromeco se vendieron en la tienda para fumar una pipa antes de ponerse a limpiar de arena el pescado. General se puso súbitamente a gruñir y erguido de un salto, lanzó furiosos ladridos. Maskeyev y Gromeco salieron corriendo de la tienda y vieron que su campamento estaba rodeado por las hormigas. Una columna les había cortado la retirada hacia la desembocadura del río y la otra avanzaba desde el lado contrario hacia la cuerda de los peces y las mantas de pulpa de palmera. —¡Y tenemos las escopetas descargadas! —rogió Gromeco lanzándose hacia la cartuchera. —¡Compostas! —gritó Maskeyev, cargando precisamente su escopeta. —¡Usted dispare contra las de la derecha y yo contra las de la izquierda! La columna de la derecha había caído ya sobre el pescado que arrancaba de la cuerda y la columna de la izquierda se hallaba a unos 20 pasos de la tienda cuando resonaron los primeros disparos. Las detonaciones, el humo, la caída de las hormigas heridas, sembraron el desconcierto entre las demás y las primeras se detuvieron indecisas. Pero como las de detrás empujaban atraídas por el olor del pescado, la columna volvió a ponerse en marcha. De pie a la entrada de la tienda donde General Erizado se había refugiado ladrando, los cazadores volvían a cargar las escopetas para disparar otra salva y luego, con los cuchillos y las culatas, entablar un cuerpo a cuerpo con los adversarios que avanzaban desde todas partes. Pero en vista de la desigualdad de fuerzas, la lucha parecía desesperada. Repentinamente dos disparos consecutivos fueron hechos contra las últimas filas de hormigas desde los arbustos de la desembocadura del río y Castano surgió de ellos con un puñado de leña seca encendida en la mano. Agitando de derecha e izquierda su antorcha, lanzóse sobre la banda de insectos que huyeron en todas direcciones. Maskayev y Gromeco, por su parte, corrieron a la hoguera y se pusieron a lanzar tizones contra las hormigas. El procedimiento sintió efecto. La primera columna fue diseminada y huyó vergonzosamente hacia los matorrales, abandonando muertos, heridos y quemados sobre el campo de batalla. Habiendo terminado con esta columna, los tres exploradores seguidos de General, que sentíase más valiente ya, atacaron con los cuchillos y antorchas a los insectos que devoraban el pescado. Algunos espiaron su voracidad, otros pudieron huir con peces o trozos de pulpa de palmera mojada entre las mandíbulas. Dos se llevaban a rastras una manta, pero fueron alcanzados y muertos. General, remataba a los heridos mordiéndoles el cuello. Cuando los últimos fugitivos se ocultaron en el bosque, los exploradores pudieron descansar un poco y contar sus trofeos y sus pérdidas. 45 hormigas habían quedado muertas o heridas. De los 50 peces no quedaban en la cuerda más que 15. Unos cuantos más que las hormigas habían perdido sin duda durante su fuga fueron recogidos junto al lindero del bosque. Más de la mitad de la pulpa de palmera había sido devorada o rebozada en la arena. Cromeco tenía una ligera mordedura en un brazo y Castano en un pie, pero el grueso cuero de la bota no había cedido, preservándole así del ácido fórmico. ¿Qué oportuna ha sido su llegada? Dijo más que Jeb cuando, después de haber examinado el campo de batalla, los tres se sentaron delante de la tienda. Sin su auxilio y su ocurrencia de la antorcha, no habríamos podido vencer a esa mandada y nos hubiera matado a mordiscos. —¿Y dónde ha dejado usted a Paposkin? —preguntó Gromeco. —Es verdad. El ator de la batalla me ha hecho olvidar que le traiga tendido en la barca. —¿Tendido? ¿Por qué? —¿Le ha ocurrido algo? —¿Vive? Los compañeros de Castano le asediaban ahora preguntas comprendiendo la razón de su regreso tan rápido. —¡Vive, vive! Es que nosotros también hemos tenido un encuentro con las hormigas y a Paposkin le han dado un mordisco en la pierna que se ha quedado inválido. —Ayúdenme a traerle a la tienda. —Un momento. —Déjenos vestirnos —dijo Gromeco advirtiendo solo entonces que tanto él como Maskeyev continuaban desnudos. —Es cierto, ¿por qué andan ustedes de esta guisa? ¿Estaban bañándose cuando las hormigas han atacado el campamento? —preguntó riendo Castano. —No, han sido otra vez los brontosaurios los que nos han duchado —contestó Maskeyev y mientras se vestía le contó cómo había ocurrido la cosa. Maskeyev y Gromeco endosaron rápidamente su ropa y acompañaron a Castanov hasta el río donde había dejado a Paposkin en la barca para lanzarse contra las hormigas. Paposkin dormía tan profundamente que no había oído las detonaciones ni los gritos y solo se despertó cuando sus compañeros le levantaron por las piernas y los brazos para llevarle a la tienda. Cuando Paposkin estuvo acostado, los viajeros pusieron a secar el resto del pescado y arrojaron al mar los cadáveres de las hormigas. Solo después de tan desagradable ocupación, refirió Castanov mientras se comía el resto de la sopa, las aventuras de la excursión fallida. Como se podía temer que las hormigas, habiendo sido dos veces víctimas de los visitantes indeseables, volviesen en gran número para vengar su derrota, surgió la cuestión de lo que debían hacer en adelante. Paposkin y Gromeco aconsejaban reanudar inmediatamente la navegación para alejarse todo lo posible del hormiguero, pero Castanov quería proseguir la excursión río arriba interrumpida a causa de las hormigas, ya que así era posible penetrar en el interior del misterioso desierto negro. Maskeyev apoyaba este plan. Para llevarlo a cabo había que terminar de una manera o de otra con aquellos pérfidos insectos cuya existencia constituía un peligro constante para la excursión. Por eso, decidieron aguardar el final de la jornada y acercarse entonces al hormiguero e incendiarlo aprovechando el sueño de los insectos. Si la empresa tenía buen éxito, quedaba libre el camino para remontar el río y era posible hacer la excursión los cuatro en las dos lanchas, dejando la balsa y la impedimenta superflua en la espesura de la orilla del mar. Capítulo cuadragésimo cuarto. El incendio del segundo hormiguero. Después de haber descansado bien, Castanob y Maskeyev embarcaron en una de las lanchas llevándose las escopetas, un hacha y unas brazadas de ramiza. Papochkin no podía moverse aún y a Gromeco le dolía el brazo de la mordedura. Por eso, se quedaron los dos a cuidar de la tienda. Los viajeros atravesaron rápidamente los lugares ya conocidos. Dejaron atrás los restos de la barrera levantada para las hormigas, algunos troncos humeaban todavía y se veían negrear los cadáveres de los insectos. Luego llegaron al calvero y disimulados entre los matorrales, inspeccionaron los alrededores del hormiguero para evitar algún encuentro inesperado con los enemigos. Pero no se veía nada. Los insectos debían descansar en el interior de su fortaleza. Remontaron todavía un poco el río hasta el antiguo puente, donde un sendero trazado por las hormigas conducía hasta su habitación. Y vieron que las hormigas habían construido ya un puente nuevo. Los exploradores ataron la lancha a unos arbustos poco más abajo del puente, echaronse las brazadas de ramiza al hombro, tomaron las escopetas, cargadas por si acaso compostas, y se encamindaron hacia el hormiguero. Antes de llegar a él se acurrucaron entre unos arbustos cerca del sendero para observar algún tiempo todavía y convencerse de que nadie iba a obstaculizar el cumplimiento de su plan. Todo estaba en calma y podían poner manos a la obra. Depositaron en cada una de las entradas principales una brazada de ramiza y echaron encima troncos finos, todavía más secos, tomados del propio hormiguero. Luego prendieron fuego a la hoguera de la entrada oeste, la más lejana, y se precipitaron el uno hacia la entrada norte y el otro hacia la entrada sur para incendiarlas y luego reunirse en la entrada este, donde terminada su labor, podían correr hacia la lancha en caso de necesidad. Mientras encendía la hoguera de la entrada norte, Castano advirtió en las profundidades de la galería a una hormiga que corría hacia el fuego. Castano se ocultó detrás del esperando que el insecto saliera y pudiera matar a aquel centinela antes de que hubiese dado la alarma. Pero la hormiga examinó la hoguera, intentó dispersarla y volvió corriendo al interior, sin duda en busca de refuerzos. Estaba dando la alarma y había que correr hacia la última entrada. Mascaille se encontraba allí ya encendiendo a toda prisa la hoguera. Acogió a su compañero con estas palabras, pronto, pronto, hay que escapar en la lancha. Echaron a correr a toda velocidad, sin embargo se detuvieron en el sendero para lanzar una mirada hacia atrás. Una enorme llama escapaba ya de la entrada este. Por la parte norte el hormiguero ardía también ya en diversos lugares y un humo espeso salía de muchos orificios superiores. Pero en la parte sur, donde Mascaille se había dado prisa al ver a los insectos alarmados, el fuego había prendido mal y de todos los orificios superiores de aquella parte huían las hormigas. Unas transportaban los huevos o las larvas, descendiendo con ellos y llevándolos aparte. Otras iban y venían azoradas, corrían hacia el fuego o los orificios humeantes, caían abrasadas o asfixiadas. Mal ha salido la empresa, observó Castano. Parte de las hormigas podrá salvarse. Andará errando por la región sin cobijo y nos atacará. Tendremos que marcharnos de aquí y mañana mismo. Y ahora también tenemos que alargarnos, Dito Mascaille señalando una columna de insectos que corría por el sendero camino del puente. ¿Se les habrá ocurrido ir a buscar agua para apagar el incendio? Dijo en broma Castano, que se habían lanzado a correr junto a su compañero. Indudablemente las hormigas habían descubierto a los incendiarios y los perseguían. Corrían más deprisa que los hombres y la distancia que les separaba iba disminuyendo. No puedo más, me va a estallar el corazón, pronunció Castano sin aliento, ya que ni los años ni el género de vida le permitían rivalizar mucho tiempo con Mascaille. Pues vamos a detenernos y disparamos contra ellas, propuso el otro. Recobraron el aliento dejando acercarse a las hormigas hasta una distancia de 50 pasos y entonces dispararon. Las que iban en cabeza cayeron y las demás se detuvieron. Era lo menos una decena pero, además, un segundo grupo las seguía a escasa distancia. En un último esfuerzo, los perseguidos llegaron hasta el puente cuando el segundo grupo alcanzaba el campo de batalla. —¡Demonios! ¿Dónde ha ido a parar nuestra barca? —exclamó Mascailleb, que había alcanzado el primero a la orilla. —Pero no está. —No, ha desaparecido sin dejar rastro. —¿Es aquí donde la habíamos atado? —Aquí, me acuerdo muy bien del sitio. Además, mire usted la cuerda, colgando todavía de este arbusto. —¿Quién ha podido desatar la lancha y llevársela? —Quizás se haya desatado sola y bogue ahora río abajo. —No se la habrán llevado las hormigas. —¿Qué hacemos? —De momento vamos a atravesar el puente y a destruirnos. —Propuso Castano. —Por lo menos el río nos separará de las hormigas. Sin pérdida de tiempo, cruzaron a la orilla por el puente, que cedía bajo su peso. Los perseguidores estaban ya a un centenar de pasos del río. —Vamos a tirar de los troncos hacia aquí, porque las hormigas son capaces de volverlos a pescar, dijo Mascailleb. —Un minuto después, cuando los primeros insectos acudieron corriendo a la orilla los dos troncos y hacían ya a los pies de los exploradores. El río profundo les separaba de las hormigas, que se habían detenido indecisas. Eran unas veinte, pero por el sendero se veían nuevos refuerzos que venían presurosos en su auxilio. Detrás, en medio del calvero, el hormiguero ardía igual que una inmensa hoguera. Las llamas subían muy altas y remolinos de uvo negro ascendían en el aire quieto, formando una columna negra que alcanzaba enorme altura. —Cualquiera diría, la erupción de un volcán, observó Mascailleb riendo. De todas formas, bien les hemos hecho pagar sus fechorías. Pero sin lograr el resultado apetecido, no hemos limpiado la región y ahora tenemos que huir delante de los insectos. —¿Cómo vamos a llegar hasta el mar? Seguir el borde del río a través del bosque es cosa en la que no se debe ni pensar. Además, no es fácil abrirse paso y las hormigas podrían adelantárselos y atacar a nuestros compañeros. —¡Ya está! Como no se puede ir a pie, iremos por el agua. Con estos dos troncos es fácil hacer una balsa ligera y el agua nos llevará más deprisa que nuestras piernas. —¡Buena idea! Pero hace falta orientar primero a las hormigas para que no obstaculicen en nada nuestra partida. Los viajeros cargaron sus escopetas e hicieron cuatro disparos contra los insectos agrupados en la orilla opuesta. Más de diez se desplomaron. Algunos cayeron al agua y los demás huyeron. En unos minutos los dos troncos que constituían el puente fueron echados al agua sujetos por tallos flexibles de los arbustos. Los dos hombres saltaron a esta balsa improvisada y se alejaron de la orilla con una última mirada para la fortaleza en llamas de sus enemigos. La corriente les arrastró con rapidez y las escopetas les sirvieron de pértigas para alejarse de la orilla, siempre que la balsa se acercaba demasiado a ella. Unas cuantas hormigas fueron algún tiempo corriendo a lo largo del río, pero la corriente iba más deprisa que ellas y pronto quedaron atrás. Pasado el recodo que el río formaba delante del bosque, allí donde Castano había construido su hoguera flotante, los remeros descubrieron con alegría la lancha que la corriente había empujado hacia la margen, quedando atascada entre la maleza. Dejaron que la balsa fuese también llevada hacia el mismo sitio, recuperaron su barca, pasaron a ella y empuñaron los remos. Media hora después atacaban sin novedad junto al campamento.